porque vamos a hacer un vídeo más del canal del maxi este me encontré un vídeo bueno antes pero este que adivina qué personaje de anime conocéis como un juego un juego y tomando así había otro un poco raro que decía adivinar personaje venido por su pecho y quería hacerlo pero no mejor no porque tiene descripción de edad así que no vamos a estar un clip o no alguna vez lo voy a adivinar pero no mejor no porque me abajo de tengo muy jodido el canal así que así que vamos a reaccionar este vídeo que capaz un poco más simple y muy buenas todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el vídeo de hoy es algo más sencillo de lo habitual lo único que van a tener que hacer es adivinar el nombre y no hay mucha más vueltas y antes de comenzar si querés que suba algún otro reto en específico bueno no dudes en ponerme en los comentarios que yo siempre lo tengo en cuenta para futuros vídeos así que nada mucha suerte a todos y comencemos no no lo conozco no sé quién es ni puta idea ah este aquel no no en el xd si pa ni puta idea el mamadisimo que seguió black clover no no viste que nadie Capa de edición, a ver cuánto acerté, no sé, ahora no tengo nada para notar ni nada. Ni idea, no sé quién es esto. No. Tampoco. El Yasuo, no sé. No. Gohan, Super Saiyan 2, una boceta, hija. Hayasaka, Loiswa, Kabyasama, ¿eh? Sí. A ver qué es esto. Sonic, Rubia, no sé por lo peinado. Ni idea. Doctor Stone Mobility. Ni idea. Ni idea. Totsumaki, One Pussimaki. Y si... Y si... Se dice... Y si... 1Ball... Creo que llevo 4 o 5 en este... Ni idea... Hey, yo... Creo que había visto algo así en la imagen de este creo... ¿Dónde suena? Se que es de yoyo por dibujo, pero en realidad no se que es el que es No se como se llama Es de yoyo, ¿no? Ni de puta hijo Ni de puta tampoco, no se que Ah bueno, es historia de, eh, el Ataco Titan me vaya a pasar Ah esta de My Hero Academia Es here de, vos conocido, bueno My Hero Academia De los superhéroes ¿Cómo se llamaba en mi suena? ¿Mario? ¿Mario? ¿No sé? ¿Hasun de media buena? Casi, casi Ni, ni, puta ya No sé, no sé quién es Ni idea Avisiva, algo a ver, no lo sé No vi el anime Parió 1-4 memes No Este juego no voy a ganar ni en pedo Oh, me mamá Tampoco veo mucho anime Ni no o la cano de la gente hizo O, 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 ¿Qué sería? otra vez miumm y el foro me no me interesa se de los chicos en darren creo que ese maldame no lo vi igual son infinimes ¡Ni idea! ¡Ni idea! Está bueno el diseño este, pero no sé de qué anime es ¡Ni idea! Y... ¡Ah! El DUDO. ¿Cómo se llamaba? El... ...el amigo de Baku era... ¿Cómo se llama? Bueno, el nombre superero se llama Koren, no es Ryan, bueno se me olvidó su nombre, eh Kirishima, uno se me re olvidó ¿Cuál le importa? Con la sartena Mi puta idea Nada mide Si me preguntan y me soy como un viejo ¿Quién es Kokun? No se mucho No se quien es No, ni idea ¿Va como viejo este? Los diseños son muy parecidos Tampoco Con azul enemigo o azul clara Ni idea Ah si el Olin me entiende sin carajo El es Death Note En que se sienta como mono Nada, ni idea ¿Cuántas veces dije ni idea? Me di bueno, no se Si sube sujada la choice Ok Eh, Red Darker Se me aladá y me quedo así No, ni idea Jorg Foyer, Spires for Family Guau que me se perdió este año Eh, ni idea No, creí que voy a ir a algún lado No, no Ni idea No, ese anime no lo vi No sé Ah, esa es la de La de De ese anime La Ah, se me olvidó el nombre Eh, las que dije que me gusta el diseño Pero no sé ni su nombre ni el nombre del anime Así que bueno Siempre sé que ese es Dead Alive Kurumi Nah, ni putera Cuánto acerte Ni 8 O 9 O ni Menos No, no conozco Menos No sé No sé Algo no me suena Pero ni idea Tampoco No, ni idea No Aqua Conozco Empecé a ver las dos primeras temporadas No sé Podiendo lo vi completo Dice Mmm ¿Se ha desahogado esta o me? No, ni putera What the fuck Ok No sé cuánto acerte Y capaz la edición lo meta No sé Si logré más de 100 No por ser vio el video Pero bueno Si te gustó La canción Dale me gusta Por compartir Y por suscribirte al canal Para dar un video gracias a usted Bueno, no me despido Bye No pifia una